¡Rápido, hermano! ¡Puede que consigamos un trozo de cincel y nos vayamos sin que se den cuenta! Niño. Ríndete. El Padre Supremo lo exige. No. Bien. Esta lucha es mía, niño. ¡Vete! ¿Y a dónde crees que vas a ir? ¡Oh, no, hermano! ¡El mocoso tiene un arco! ¿Qué vamos a hacer? ¡No! ¡Rá! 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 No recuerdo cuándo fue la última vez que tuvimos un desafío, ¿de verdad? ¿El Dotecar es un desafío? ¿Veje de su crío de mi lucho? ¡Más de todo, monedas! ¡El Grandotis! No, Magni, no te plantes. Yo me encargo de ellos. ¡No! ¡Blinders! ¡Adiyaza! ¡Qué onda se encuentra, Salud! ¡Casi se estuve! ¡Vamos, imbécil! ¡Hermanos, ¿qué persegadora? ¡Oh, de las flores, Blinders! ¡Lo puedo ver! Quédate detrás de mi niño. ¿Por qué nos persiguen? ¿Qué quiere Odín? Ni lo sé, ni me incone. Ven, mestizo. Ya basta de ir de la mano de la mano. ¡Cállate! ¡No me digas así! ¡Ah! ¡Dije que te calles! Cálmate, niño. ¡Pero qué decepción! ¡Cállate! ¡No lo escuches! 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 ¡Niño, concéntrate! ¡No lo escuches! 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 ¡No lo escuchas! ¡Sí! ¡No lo escuches! ¡No lo escuches! ¡No lo escuchas! ¡No lo escuches! ¡Suscríbete! ¡Te mataré! ¡Matreus! ¡Contrólate! ¡Matreus! ¡Contrólate! ¡Matreus! ¡No! ¿Cómo? No tienes ni idea de... ¡Hijo de perra! ¡Sigue! ¡Vuelve acá, maldito cobarde! ¡Me arrancaré la cabeza! La enfermedad... La fiebre ha vuelto... ¡No! ¡No! ¡No, no es cierto! ¡Niño! ¡Esa tos! ¡La sangre! ¡El niño necesita Freya! ¡No! 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 ¡Estaré bien! ¡Muy bien, niño! ¡Estoy bien, cabeza! Es mejor vigilarlo